Gloria, gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Gloria, gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Gloria, gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Su voluntad es que se alcen manos, sin ira y sin contienda. Gloria, gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Se está derramando el Espíritu Santo. Gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. Gloria, gloria sea el Cordero de Dios, canta su gloria. gloria sea el Cordero de Dios, canta su 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 gloria sea el Cordero de Dios. esto lo dijo el Señor el miércoles nos habló en profecía y dijo yo sigo siendo Dios en medio de las tribulaciones y allí también estoy yo contigo Aleluya Aleluya vamos a orar por sanidad divina con tus manos alzadas yo creo en milagro ser libre un alma vivo milagro es el cambio en mí por medio de la cruz he visto al lirio florecer en tierra de sequedad creo en milagro porque yo creo en Dios Padre Padre de luego por aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús tu bálsamo de sanidad desciende sobre sus vidas aceite del cielo unción de sanidad unción de sanidad sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Dios mío quiero pedir a toda la iglesia ahora que esté en oración voy a reprender enfermedades en el nombre de Jesús nadie con los ojos abiertos todos orando todos orando todos orando en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad que ha querido y atacado los cuerpos de la iglesia a toda esa enfermedad y en el nombre de Jesús ordeno que se vaya de los cuerpos y descienda sanidad divina sobre tu vida recíbela 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 sobre ti y sobre los tuyos sobre ti y sobre los tuyos recíbela en el nombre poderoso de Jesús por tu causa bendecida tu casa por tu causa bendecida tu casa recíbela recíbela en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús dale gracias dile gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor dile gracias porque soy sanado en el poderoso nombre de Jesús dile gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Señor gracias Padre gracias amado Jesús Espíritu Santo gracias gracias Señor gracias Señor gracias Papá en el nombre de Jesús amén 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 vamos a dar lugar a la administración de la palabra de Dios esta semana ha sido una semana de tanta bendición donde Dios ha estado ministrando al corazón de su iglesia este miércoles pasado Dios nos continuó hablando acerca de la humildad a la luz de la palabra de Dios y el viernes el Señor estuvo ministrando al ministerio de alabanza con una palabra preciosísima acerca de que si eres casa o templo y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de las asociaciones y yo le invito a buscar el Salmo 91 verso 1 bendito sea el Señor salmo 91 verso 1 gloria a Dios sé que para muchos este verso 1 es un aliento tremendo y quiero usarlo como texto principal para hacerles entender lo que el Señor quiere hablar a su iglesia dice la palabra el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente si me acompaña unas palabras de oración padre gracias porque en esta hora tu palabra va a ser ministrada Dios mío y te pido que en el calor de tu espíritu tu iglesia pueda recibir tu precioso consejo en el nombre poderoso de Jesús te doy toda la gloria todo lo que quiera ser estorbo te pido que quede atado en el nombre de Jesús y de principio a fin tu palabra Señor se clave en sus corazones como profecía y quede allí Señor para que brote Dios mío el afecto para que hagan tu perfecta voluntad en el nombre de Jesús gracias amén 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 puede sentarse las asociaciones es el título de el mensaje en esta mañana y una buena asociación rinde buenos frutos o una mala asociación puede rendir malos frutos lo que define que una asociación alguien con quien tú te juntas con quien tú te acercas con quien tú haces amistad con quien tú caminas porque eso es una asociación ir al lado de alguien o estar bajo el mando de alguien o ser amigo de alguien compañero de alguien esas son asociaciones comuniones que la gente hace con otra persona o sea que una buena asociación te va a rendir frutos y una mala asociación también te va a rendir no vamos a llamarlo frutos sino espinas cargos que me gustaría usar la palabra fruto para lo que es una buena asociación y usted no se me pierda en el sentido de lo que vamos a estar hablando acá o sea una buena asociación te va a dar frutos y una mala asociación te va a dar cargos espinas de hecho aunque la biblia habla de los buenos frutos y los malos frutos aún el señor sembrando un huerto sembró una semilla seleccionada y le brindó frutos agrios o sea que que si el señor hablando parabólicamente nos da esta enseñanza de como el hombre fue creado por dios y le devolvió a dios el fruto que dios no creó porque dios no creó el pecado amén aleluya estamos claros en eso verdad dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo bueno bueno en gran manera y el fruto que el señor recogió no fue lo que dios sembró o sea que que viendo esta experiencia genesis tenemos que poner mayor diligencia con quien nos asociamos con quien andamos no sea que estemos recogiendo ciertas ciertos cardos ciertos abrojos y no estemos recogiendo los frutos que se supone que debamos estar recogiendo y por esa razón uso el salmo 91 1 que es uno de los textos preferidos de tantas personas pero que trae esta enseñanza asociativa a nuestra vida el que habita al abrigo del altísimo y me encanta la palabra usada en este salmo 91 la palabra habitación que ya no es visitación sino habitación y esto trae un sentido diferente a lo que Dios está llamando habitación es para el que mora visitación no tiene habitación o sea usted visita mi casa pero usted no tiene un cuarto ahora si usted vive en mi casa usted tiene derecho a un cuarto si o no efectivamente o sea que cuando hacemos visitación no hay derecho pero cuando hay habitación si hay derecho parecido a lo que este nivel de compromiso de entrega lo que Dios estaba hablando al grupo de alabanza este viernes que Dios le decía hay personas que son casas pero Dios no nos llama a hacer casas sino a evolucionar Dios nos llama a hacer templos del Espíritu Santo porque una casa se presta para que sea de un ámbito familiar en una casa lo mismo viven personas animales como cosas que ya no son que ya no sirven y es por eso que en una casa vemos que el espíritu inmundo que sale dice volveré a mi casa pero luego vemos en el libro de Hebreos que dice que Jesús como Señor de la casa y cuando Jesús es Señor de la casa la casa se transforma en un templo y la palabra usada en el Nuevo Testamento para decir templos del Espíritu es una palabra que implica santuario o sea un lugar exclusivo de adoración un lugar que habita el Espíritu y nadie más no puede haber espíritu inmundo ya no hay dominio de hombre en esa casa espiritual que se evolucionó que fue transformada en templo del Espíritu de Dios ahora habita Dios en ese templo entonces la persona usted como iglesia que es templo del Espíritu Santo tiene que tener una asociación con Dios porque es una asociación que rinde buenos frutos o acaso aquel que está injertado en Cristo no está produciendo frutos porque él dice yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos el que en mí está lleva frutos y el padre viene lo limpia y sigue pariendo sigue 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 produciendo frutos es por eso que que cuando estamos al abrigo de Dios cuando estamos morando en el Señor yo quiero hacerle entender este de morará bajo la sombra del omnipotente usted ha visto cuando una nube pasa y tapa y da sombra a eso se está refiriendo usted puede ponerse bajo la sombra de un árbol y esa sombra es limitada pero cuando la nube tapa el sol esa sombra ya es mayor mayor que la sombra del árbol esa sombra de la nube puede cambiar hasta la atmósfera puede sentir frío puede sentir fresco o sea que cuando habitamos en el señor dios va a cambiar con su sombra va a cambiar nuestra atmósfera y quizás usted estaba muy sofocado por el calor de la vida y viene el espíritu santo con ese viento con ese silbo pasible con esa lluvia de dios a refrescar y a cambiar su vida alaba el señor que él vive bendito sea el señor por eso es que dice el salmista diré yo a jehová esperanza mía castillo mío mi dios en quien confiaré y empieza a declarar esta bendición del salmo 91 él te librará del lazo del cazador de la peste destructora porque cuando estamos habitando en el señor amado la atmósfera cambia la vida cambia antes de tristo éramos una cosa después de tristo somos diferentes porque el señor nos ha transformado caminar con tristo nos ha transformado por lo tanto tenemos que tener cuidado con quien nos asociamos porque aun estando caminando con tristo una mala asociación nos puede nublar la vista confundir el camino y podemos y podemos terminar transitando sendas que nos van a producir cargos y no frutos de hecho vamos en esta mañana a dividir las asociaciones en tres grupos el primer grupo las buenas asociaciones que bendicen es el primer grupo cuáles son las buenas asociaciones que bendicen vamos a usar ejemplos bíblicos eliseos y elía no me diga usted que no fue bendecido eliseo dios le dijo a elía escoge a eliseo por profeta en lugar tuyo o sea dios le dijo a elía ese es tu sustituto ese va a continuar el ministerio que tu has comenzado está un fuerte esto verdad y elía vino y le pone el manto y usted ha leído la historia de la que muestra la palabra como eliseo comienza a seguir a elías y lo que produce la buena asociación en este hombre que cuando llega un momento del final del ministerio de elías eliseo ya había sido llamado por dios ya le había sido colocado el manto estaba llevando el manto del profeta estando elías en vida estaba llevando el manto del profeta y elías le dice vete ya que yo voy a terminar mi camino y eliseo le responde vive dios vive jehová y hoy tu alma que no te voy a dejar no te voy a dejar si eliseo le dice ok dios hubiera usado a eliseo porque ya dios lo había escogido pero el caminar de eliseo con elías había producido buenos frutos al punto de que este hombre de dios no quería dejar a elías porque estaba recogiendo frutos que bendecían su vida que enseña esto nosotros cuando detectamos que cuando nos asociamos con una persona que bendice nuestra vida tenemos que esforzarnos en permanecer al lado de esa persona porque una de las formas cuando te asocias con dios una de las formas de ser bendecido es que dios permite que tu tengas asociaciones con hombres de dios gloria a dios por ese amén quizás los demás no lo han entendido pero cuando leemos la palabra de dios vemos que la asociación con dios promueve la asociación con siervos con hombres para que me entiendan gente que usted puede ver gente con la que usted puede hablar y quizás le suene un poquitico extraño que se diga algo así pero es que dios no dejó ángeles para trabajar en la iglesia dejó ministros hombres con los cuales tenemos que asociarnos aunque los ángeles están en el servicio de la iglesia en la ministración ministerial dejó a los hombres o sea que la asociación con estos hombres entiéndase hombres y mujeres van a rendir frutos a nuestra vida o cargos a nuestra vida depende con quien te asocies bendito sea el señor pero estamos hablando ahora de las buenas asociaciones que bendicen david huyendo de saúl están en una cueva escondido y en esta cueva había una serie de personas que habían tenido vamos a decirlo así mala suerte en la vida quizás se habían asociado con personas que no le producían frutos buenos sino cargos una cueva para gente que estaba huyendo de la ley huyendo de los hombres quizás ladrones quizás gente que verdaderamente nunca tuvieron una buena oportunidad o cuando tuvieron la oportunidad la echaron a perder y en medio de gente que estaba asociados unos con otros de igualdad de condición como pasa como nos pasa a nosotros los hombres si en el aula de estudios todos sacan 100 y uno saca 60 uno se siente mal y no sabe ni qué decirle a los padres pero cuando todos sacan 60 70 y tú también sacas 60 o 70 como todos sacan esa nota uno como que se siente todos estamos así papá mamá saqué 60 pero como hijo mío sí pero todos en el aula también lo sabrán así estaba difícil la prueba esa mentalidad del grupo que crea asociaciones que aún en el error nos hace que nos sintamos bien porque tu labor era no sacar el 60 conforme al grupo sino esforzarte para sacar el 100 por encima de no sé si me estoy dando a entender esta gente que estaba en la cueva eran todos unos desaprobados y como que se sentían bien entre unos y otros yo ve y me atraparon y tuve que esconderme aquí y tú yo asesiné a uno y yo y bueno entre todos nos estamos lavando la cara hasta que llegó David hasta que llegó la persona para bendecir la vida de esta gente y como es que ellos llegan a ser los valientes de David como nos muestra la biblia no fueron los valientes de Jonatán ni los valientes de Saúl los valientes de David porque fue David el instrumento que Dios usó para bendecir la vida de esta gente para decir yo no quiero parecerme más a ti Junior yo quiero ser como David que mató un gigante como una onda yo quiero que Dios me bendiga así o sea que la asociación de estos hombres con David le rindió a ellos frutos que luego vemos las hazañas que ellos hicieron matando león con las manos matando un egipcio matando gigante más santo Dios o sea que cuando tú haces una buena asociación tú eres cambiado tú eres cambiado pero tiene que existir esa buena asociación para que suceda el cambio tienes que estar asociado habitando junto con caminando junto con el hombre de Dios porque si caminas con alguien que no es de Dios aunque proclame serlo tu vida va a estar rindiendo cargos y no frutos hay buenas asociaciones y es el segundo grupo buenas asociaciones pero por falta de sinceridad no resultan como deberían hay buenas asociaciones pero por la falta de sinceridad no resultan como deberían ser ejemplo Samuel y Saúl Samuel era el profeta sacerdote juez profeta y sacerdote en Israel y Dios le indica a Saúl y Saúl tuvo la oportunidad que no tuvo David porque la experiencia de David con Samuel ¿cuál fue? este es el varón que Dios escogió pero Saúl tuvo su vida en correlación con Samuel y luego vemos a un Saúl desobedece a Dios vemos a un Saúl persiguiendo al nuevo ungido vemos a un Saúl suicidándose no que estaba asociado con Samuel no que cuando nos asociamos y caminamos con el hombre de Dios se nos pega la bendición ¿qué pasó con Saúl? la falta de sinceridad caminaba con Samuel pero no estaba asociado con él cuando se demuestra en tu vida que hay falta de sinceridad mira el mismo ejemplo hablando acá de Saúl Samuel le dice espérame para presentar el holocausto el sacrificio y Saúl se desesperó al final lo voy a presentar yo mismo yo puedo hacerlo yo profetizo también se le había pegado algo de la unción pero no había bendición gente que tú la ves dentro de la iglesia que puede profetizar y poner manos sanar a los enfermos y bajo la cobertura de la unción suceden cosas pero por la falta de sinceridad en sus corazones y de entrega ojo no que se entreguen al pastor ni a no la entrega es a jesucristo pero cuando el pastor está entregado a cristo y la oveja está entregado a cristo somos uno verdaderamente somos uno pero cuando uno está entregado y el otro no hay contienda y había contienda entre samuel y saúl si la había porque le rasgó el manto al profeta le rasgó el manto oye y le rasgó el manto honrame delante de los hombres aunque sea santo dios de la gloria samuel ungiendo al nuevo rey estando saúl en el trono contienda problemas cuando quien debería estar al lado de samuel ungiendo a david gozoso es saúl si dios escogió a este muchacho yo voy a estar ahí y vente conmigo david te voy a enseñar todo lo que dios me ha enseñado y si dios determinó que hasta aquí es mi labor como rey hasta aquí yo voy a seguir con samuel pero no no había sinceridad en el corazón de saúl y esa buena asociación no le sirvió para nada más que condena buenas asociaciones que por falta de sinceridad no resultan como deberían que mayor ejemplo que judas judas tuvo al mejor maestro no me digo usted que caminar con cristo no bendecía judas caminó con el señor que tuvo el mejor maestro el mejor apóstol el mejor profeta el mejor pastor el mejor evangelista el mejor amigo el mejor compañero el mejor Dios caminando con con ellos y por falta de sinceridad no lo aprovechó con quien andaba judas caminaba con jesús pero su asociación era con caifa que no me diga que él llegar delante de todo ese gremio de sacerdote así por la puerta no 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 había una asociación había un negocio le pagaron le utilizaron le usaron pero había su asociación luego se arrepintió pero no había sinceridad en su corazón y terminó como una vez más otro suicidio saúl terminó cayendo sobre su espada y este terminó ahorcándose rompiéndose las odies haciéndose pedazos en un campo es que las malas relaciones espirituales o la falta de sinceridad resulta como un suicidio espiritual que la espada te atraviesa termina matándote estás despedazado los otros no mira los apóstoles los demás siguieron el ministerio le fallaron al señor se arrepintieron siguieron caminando con él y judas por la falta de sinceridad lo perdió todo lo perdió todo hubiéramos tenido el evangelio de judas y estaría hablando como tropezó como le falló el señor y hablaría como la misericordia y el amor de Dios le perdonó pero no había sinceridad en su corazón bendito sea el señor buenas asociaciones pero por la falta de sinceridad nuestra no resulta como debería ser luego te dice que pasó con estas personas como cuando Jesús levantó el sermón que no le gustó a la gente y la gente empezó a irse y quedando los discípulos que les dijo el señor también si quieren ir ustedes la puerta está abierta adelante pueden irse porque una asociación no se trata de estarle cayendo bien a la gente siempre no se trata de estar pasando la manito ni diciendo lo que la gente le gusta o haciendo lo que la gente le gusta la buena asociación es un compromiso con Dios y oramos los unos por los otros nos cuidamos los unos a los otros y cuando fallamos nos perdonamos y para adelante para adelante continuamos batallando y resultaría lo que dice Pablo yo creo que la gente ore alzando mano santa sin ir y sin contiendas porque pasaría lo que lo que lo que lo que lo que muchas veces sucede que miran a la persona que está triste que no quiere alabar a Dios y entonces yo me para que la gente vea que yo se alabo del Señor que cosa es eso mejor ahora al Señor y dígale Padre alienta a mi hermano perdóname Señor yo le perdono sin algo y si perdóname Señor y alabar al Señor en sinceridad de corazón y humildad para que haya una buena asociación a pesar de los problemas a pesar de los problemas mira que Pedro era problemático pero era sincero pero era sincero y resultó en en ese que recibió la revelación que otro no había recibido que le dio la bienaventuranza a Pedro hay un tercer grupo y ojo con este las malas asociaciones que maldicen las malas hemos sido en una escalera descendente buenas asociaciones que bendicen buenas asociaciones pero por falta de sinceridad no resultan como deberían y malas asociaciones que maldicen ejemplo Adán Eva y la serpiente discutía anoche teológicamente y yo conversaba y yo decía los animales hablarían en el huerto del Edén es un misterio como la serpiente viene y habla con Eva y Eva no se sorprende sino que establece una conversación hablarían los animales en este tiempo del huerto del Edén yo sé que es una locura para algunos escuchar que yo diga esto pero es un misterio no pastor era el diablo que se metió en la serpiente bueno y la y la mula de Balaam se le metió el diablo ahí también a ella habló con Balaam y Balaam no se sorprendió habría que esperar a cuando estemos en el reinado milenial o en los cielos nuevos y la tierra nueva cuando Dios recree y haga los animales para ver si había diálogo entre los animales y los hombres es un es un misterio lo cierto es que la serpiente no andaba sobre su cuerpo sino que quizás tenía extremidades y viene y habla con Eva y Eva habla le responde como si fuera algo muy natural no veo en la Biblia que ella diga oh habló la serpiente si dan un detalle gráfico del árbol del huerto porque no detallaron esta parte pero bueno no no nos concentremos en si hablaban los animales o no eso fue solamente es un detalle curioso como una mala asociación trajo la maldición a toda la humanidad la serpiente le dijo Dios te mintió y Eva le creyó a la serpiente no era Dios el creador no era Dios el que el que venía cada día a estar con ellos a mostrar su gloria como que viene un animal y le dice Dios es un mentiroso y que dijo Eva amén a sí mismo es serpientita es tremendo como una mala asociación hizo que esta mujer codiciara el fruto y como vio que era bueno como dice la Biblia bueno para alcanzar sabiduría señor de la gloria una mala asociación embrutece una mala asociación confunde una mala asociación puede venir una persona que se llame cristiano y destruya una vida la parte del evangelio cristianos que causan divisiones no voy a llamarlo cristiano gente que causa divisiones gente que causa confrontaciones vienen vienen a sembrar cizaña en el corazón de los hermanos de la iglesia contra algún hermano contra el pastor contra otra iglesia contra una doctrina sembrando cizaña en que resulta eso en que eso que sembró empieza a crecer y cobra raíz y puede tomar tiempo inclusive años y cuando vienes a ver termina la vida apartada destruida todo por una mala asociación que trajo maldición a su vida o a veces es el mismo cristiano el que se lanza a esa mala asociación miren a Sansón observa a Sansón un voto nazareo un pacto con Dios consejo de los padres no le faltó y Sansón se metía con la filistea porque a Sansón no le gustaban las mujeres de Israel porque le veía a todas las mujeres de Israel alguna cosa que no le gustaba le gustaba la filistea o sea que el capricho de este hombre lo llevó a una mala asociación terminó con Dalila terminó rompiendo el pacto con Dios perdiendo su fuerza perdiendo sus ojos perdiendo su vida en un suicidio grupal lo siento es un suicidio lo que cometió Sansón rompió las columnas y le cayeron encima no voy a juzgar si está en el infierno o no pero hay pecado contra el cuerpo que es de muerte como dice la Biblia y el suicidio el suicidio es un pecado de muerte entonces sabrá Dios y cayendo las piedras Sansón dijo perdóname señor y se arrepintió no lo sé la Biblia no dice nada más le muestra que Dios le dio la fuerza y terminó destruyendo el templo donde estaba prisionero el asunto es que por su capricho terminó en una mala asociación que maldijo su vida maldijo su vida al punto de que lo perdió una vez más todo si eres un caprichoso deja eso aunque a Sansón no le faltaron los consejos de decirle deja eso pero bueno detrás de este púlpito con toda autoridad en el espíritu te digo que los caprichos te llevan a perder la bendición de Dios encaprichado en una persona en un negocio en un trabajo en sabrá Dios cuantas cosas que no son de Dios para tu vida y aunque sea precioso y hermoso aunque tú digas esta es la bendición de Dios hay cosas que no son de Dios como es que yo lo sé Dios te lo va a hacer entender de una forma u otra pero hay que tener el oído presto no como Sansón que tenía el oído tupido y buscaba la asociación que le convenía que él quería se juntaba con los filisteos cuando tenía que estar asociado con los de su pueblo el quería fiesta con los filisteos bodas con los filisteos el amor al mundo los deseos de la carne la vanagloria de la vida son frutos de una mala asociación que maldice pero el cristiano que está gozando de esas cosas o el hombre que está gozando de esas cosas porque un cristiano no goza de esas cosas mejor dicho el hombre que está gozando de esas de esas cosas ya no quiere más a Cristo sino que quiere mundo para gozar de los placeres de este mundo faltaría que cuando quedare ciego haya arrepentimiento en su corazón para que se vuelva al Señor en un último grito de esperanza cuidado con quien te asocias porque puede ser para vida eterna o para perdición que sea que sea